Muy buenos días viajeros, nos encontramos rumbo a Guanajuato después de desayunar chicharronesitos de res con sacita de molcajete, unas conchitas con camellias y un arrocito con leche. Nos levantamos un poco tarde, todavía andamos recuperándonos de ese viaje que dimos desde Estados Unidos 34 horas manejando, pero tenemos una muy buena agenda en Guanajuato capital. Sigan con nosotros. Yo soy Luis. Yo soy Gaby. Y esto es... Mochilazo. Guanajuato se fundó en 1570 como Santa Fe de Guanajuato. Se cree que viene del lenguaje de temía y el significado es lugar de ranas. Fue fundado como parte del camino de tierra adentro y de la ruta de la plata hacia Zacatecas. Después de que se encontrase plata en sus montañas, el nombre cambió a Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato. Y desde 1988 es patrimonio de la humanidad. Esta es la gran magia de Guanajuato. Viajeros, los túneles por toda la ciudad. Todas estas calles eran ríos antiguos donde el agua corría por debajo de la ciudad. El gobierno construyó una presa y mira nada más. Ahora esos ríos se usan para recorrer toda la ciudad y vean la maravilla del mundo. ¡Gracias! 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 Uno de los emblemas sin duda de Guanajuato es el Teatro Juárez, conocido a nivel nacional por ser una joya arquitectónica. Es fruto de tres personajes. Los arquitectos José Noriega y Antonio Rivas y el ingeniero Alberto Malo. El Teatro Juárez bien podría ser una pieza de museo en sí misma porque conserva todos los elementos originales. Un imponente candil en forma de estrella. Su sala principal tiene su decoración original de estilo neomodera y el telón, aunque no pudimos verlo, fue realizado por el artista francés La Basta, quien era el decorador y el escenógrafo de la ópera cómica de París. En este teatro recreó un fragmento del cuento de hadas El Cuerno de Oro de Constantinopla. Todo en su interior es lo original del teatro de 1903. El Teatro Juárez está actualmente en funcionamiento a lo largo del año para diferentes representaciones y conciertos, se utiliza también como sede del Festival Internacional Cervantino y tiene una capacidad de 800 personas. El teatro fue inaugurado en 1903 por el presidente Porfirio Díaz, siendo su función debut una presentación de la ópera Aida de Giuseppe Verdi, a cargo de la compañía italiana de Heterodrog. El teatro Juárez puede considerarse las últimas joyas arquitectónicas del México contemporáneo del México actual, pocos recintos se han construido después de eso, pocos recintos de cultura y arte que tanta falta nos hacen en el México de hoy. Viajeros, hubo una antes y un después de Porfirio Díaz. Me imagino cuando rentabló conversaciones con los países europeos y más de sus embajadores y le contaron de lo que Europa estaba construyendo. Sin duda se dio cuenta que México no se había construido nada desde el tiempo de la colonia. Estábamos totalmente atorados en un medievalismo de 55 años de guerra continua. Al presidente Porfirio Díaz le debemos el México moderno, que México haya vuelto al avance de las ciencias y las artes. Viajeros, Guanajuato se disfruta caminando. Vamos ahorita a la lóndiga de Granaditas. Hay mucha gente gusteando, pero todo se puede llegar aquí caminando, está muy cerca. Compramos una cocada en la calle que es dulce de coco, pero la hacen casera y le ponen oblea abajo y está deliciosa. La lóndiga de Granaditas es un recinto célebre de la independencia de México. Fue construido como granero por almacenar víveres para la ciudad, terminado en 1809. Viajeros, esta es la entrada a la lóndiga de Granaditas. Los lunes está cerrada para que hagan su agenda. Para 1810, Miguel Hidalgo y los demás exurgentes llegaron a la ciudad de Guanajuato con 80 mil hombres para tomarla. Los regentes de la ciudad se trincheraron en la lóndiga, usándola como fortaleza. Es célebre la historia del Pípila, que cargó una piedra para encender la puerta y pudieran ingresar y tomarla. Viajeros, el Museo de la Lóndiga está dividido en muchas salas y etapas. Y hay uno también de la colonización española con todo el arte sacro, todas las rutas que tenían por parte de la corona en los Caminos Reales. Y hay muchas ventas religiosas y oro. Y va recorriendo desde el tiempo prehispánico hasta la colonia. Después de la colonia, el tiempo de la independencia. Y termina con la caída o el cambio, no el régimen, pero el cambio de la estructura de gobierno de la colonia con los virreyes hacia el México independiente. ¡Gracias! Viajeros, ¿recuerdan a Hugo, el arqueólogo que nos compartió muchos conocimientos de la colonia? En los detalles en Caña de la Virgen. Bueno, me explico de la cultura chupícuaro. La han descubierto en el Estado. Ellos están empezando a analizar toda su arte, todas sus figurillas de barro y todo lo que tienen. Y es de lo más detallado que tuvo Mesoamérica en aquellos años. La Lóndiga de Editas tiene una exposición acerca de esta cultura. ¡Gracias! 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 Si bien algo que no nos cuentan los libros de historia de la CEP es que hubo una anteción después de la toma de la Lóndiga. Aquí Miguel Hidalgo asesinó, violó y saqueó la ciudad. Hubo un baño de sangre matando a toda la población española. Se dice que más de 3.000 personas fueron asesinadas por órdenes de Hidalgo. Después de eso Ignacio Allende estuvo en total desacuerdo con Hidalgo por la matanza y los saqueos que estaban haciendo. La independencia no tenía que llevarse de ese modo. Después de la masacre de Guanajuato, Ignacio Allende se separó de Miguel Hidalgo y no volvió a verlo. Hidalgo siguió su avance y Allende también siguió su lucha. Viajeros, un dato histórico de la independencia. Estamos en lo que es dedicado a la independencia. Allí hay una foto de Iturbide que fue el primer emperador mexicano y fue libertador. Mucho se habla de Sudamérica con Simón Bolívar. Bueno, en México fue Agustín de Iturbide que nos dio patria, bandera y nombre al país. Está aquí el acta de independencia. La independencia de México no es el 16 de septiembre de 1810. La independencia de México es el 28 de septiembre de 1821. Al cabo de cuatro meses, los insurgentes fueron capturados y degollados junto con Aldama y Jiménez. Sus cabezas fueron colgadas en cada esquina de la Alhóndiga para que sirviera de escarmiento si alguien más quería rebelarse. Viajeros, descubrimos que si eres mexicano o eres residente mexicano, no pagas cover. No pagas cover, no cover. Sotráiganse sus identificaciones. Una ID mexicana. Una IFE, un pasaporte o lo que sea, no te cobran entrada. Viajeros, este es el Mercado Hidalgo, una más de Porfirio Díaz para el centenario de la Independencia de México en 1910. Y vamos a entrar a ver qué nos vende un mercado mexicano real. Viajeros, uno de los dulces típicos de Guanajuato son las momias. Es caramelo macizo y es un bonito recuerdo que se llevan de Guanajuato. Viajeros, en México la gente sabe que si quieres comer algo rico, autóctono, con el mejor sazón y barato, vengas a un mercado. Así que vamos a pasar el área de comidas y vamos a ver dónde es que nos apetece algo rico. Viajeros, estamos comiendo en... En la ponta de Doña Petra. Se ve muy bien. Tenemos aquí enchiladas mineras, el plato típico de Guanajuato. Bueno, las enchiladas están debajo de toda esa verdura que se ve ahí. Este es un platillo vegano, bueno, casi vegano, vegetariano. Las enchiladas, eso es queso, copitas de chubita. Adobadas en chile guajillo, un chile relleno de queso también. Yo tengo unas enchiladas mineras con carne asada encima. Y Gaby tiene un pan vaso con quesito, papitas, opciones y carne asada. Hay opciones vegetarianas y veganas muy buenas. ¡Gabyas! 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 La Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato guarda la escultura de la Virgen más antigua llegada a América. Fue tallada en Andalucía y se remonta al año 714. Esta imagen fue donada por el rey Carlos I y su hijo Felipe II al pueblo de Guanajuato como forma de reconocimiento y agradecimiento hacia el pueblo minero de Guanajuato debido a las riquezas que enviaba a España. Viajeros, desafortunadamente encontramos cerrado ya el Museo de Poderes y la Casa del Conde Rull fue donde se hospedó Benedicto XVI cuando visitó Guanajuato. Es sobre de un arquitecto muy famoso en el Bajío, Francisco de Ortesguerras, en Celaya y de toda la región. Hay obras impresionantes de él, pero pues está cerrado. Vamos a seguir y vamos a ver qué más podemos visitar. Hay otros museos muy interesantes por aquí que les queremos mostrar. Viajeros, Guanajuato es la capital cervantina de América y tal vez del mundo. Todo en Guanajuato, mucho en Guanajuato gira alrededor de Cervantes y El Quijote y Sancho Panza. Hay un festival internacional cervantino en Guanajuato en octubre. Si pueden visitar Guanajuato en octubre, háganlo. Es un festival cultural, organiza el gobierno del estado, la Universidad de Guanajuato. Invitan un país año con año diferente y a un estado mexicano. Tienen obras de teatro, música, es el festival cultural más grande de América. Viajeros, esta es nuestra recomendación de hospedaje en Guanajuato, un Airbnb. Se llama departamento céntrico a pie de calle principal, pero vean nada más. Saluden. Sillancito. Mesita, refri, cafecito. Tenemos aquí el baño. Y en la parte de arriba están las camas. Muy limpio, muy cómodo, conveniente. Menos de 10 minutos caminando hacia el Teatro Juárez. Viajeros, estamos haciendo chilling en el Depa. Nos dejaron en la mañana estacionar el carro y hacer el check-in más tarde. Y mientras hacemos chilling, miren lo que tengo. La bocina de mochilazo. Es una JBL. Muy práctica para viajar a este tamañito. Y miren, te lo puedes poner hasta en la bolsa de la camisa. O si estás chilling aquí como nosotros en el hostal o en tu cuarto, donde estés, puedes reproducir tu música. Viajeros, ya hicimos check-in. Vamos ahorita rumbo al centro, al Teatro Juárez. Es algo que se llama Las Callejoneadas. Son estudiantinas en Guanajuato que dan tour por los callejones. Huele a ponche, huele a pan, huele a tacos, huele a todo aquí, delicioso. Y es muy común en Guanajuato. Es muy tradicional las estudiantinas dar música, entretenimiento. Ahorita lo van a ver, ahorita lo van a ver. Y bueno, vamos para eso. Pero antes, vamos a ponernos por un cafecito. Viajeros, el café tal, se lo recomendamos, muy bueno. Estuvo delicioso. Muy bueno. Ellos todos están en sus granos ahí. También el croissant estaba muy bueno y calentito. Y creo que ya está en su propia mermelada. Así que tienen una opción en Guanajuato, si quieren un buen café. Es café de Veracruz, ellos todos están en el grano. Está excelente. Vamos a probar algo que se llama chalupas. Son unas casuelitas estilo buñuelos. Chalupas de maíz, se le pone papa, puré de papa, frijolitos negros. Y luego se le pone repollito, frijoles refritos, repollito, salsa verde y crema. Vamos a probarlas. Y estas son de papa y estas son de frijol y les ponen un poco de repollito encima. Y si tú quieres, le puedes poner crema y su salsa verde o salsa roja. La de papa. La de frijol y yo. Parecidas a las tostadas para que tengan una idea, pero es tan delicioso. Viajeros, este es el famoso trompo de pastor. Es carne de pastor condimentada con fuego atrás. Tal vez los probamos hoy, porque estamos muy llenos, pero vamos a ver qué podemos hacer. ¡Gracias! 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 Viajeros, si quieren conocer la comida mexicana, coman en la calle. Ves cantera sobre cantera, cantera verde, cantera rosa, diferentes tipos de cantera. Siempre muchas gracias por ver este video, si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado. Y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.